Están advirtiendo a las personas de diversa preferencia sexual. Viajar puede representar ciertos riesgos si no se toman precauciones mínimas. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice que tiene una guía de viajero disponible en página web de La Dependencia con recomendaciones. Cuenta con un apartado para turistas mexicanos de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero. La Secretaría señala que existen países donde el entorno social y las legislaciones pueden ser abiertamente adversas a personas de esa comunidad. Se recomienda que investiguen la legislación local referente al país, que viajen. Es importante recordar que debe siempre observarse la ley en el país en donde se esté, si nos guste o nos convenga o no. No, hay fuertes restricciones sobre la libertad de expresión, asociación y defensa de derechos humanos. Si luego de una investigación sobre el país el viajero percibe que existen riesgos, reconsiderar la opción de viajar. Además, tener la cautela con nuevas amistades, ya que los delincuentes pueden aprovechar la naturaleza abierta y relajada de la escena gay. Por ello exhorta a no competir, a no compartir demasiada información personal con desconocidos. Si pretendes visitar zonas de filtreo, es bueno informarse para evitar lugares peligrosos o redadas. Las policías de algunos países donde la diversidad sexual es un delito, llegan a organizarlas. Ahora, hasta eso. Bueno, pues sí, hay países donde es delito, Kenia, por ejemplo, acaba de declarar delito, Uganda, Rusia. Entonces es muy peligroso viajar ahí. ¿Cuántos años y cuántas vidas ha costado el que estos grupos sean reconocidos y respetados para llegar a esto? Fíjate, no te hubieras imaginado hace unos años que existiera una guía de prevención o una serie de cuidados con, pues básicamente eso, ¿no? Con prevención. Nunca lo hubieras imaginado menos dirigir una comunidad lésbico gay. El respeto que han ganado, los espacios que han ganado, les pueden asegurar cuando menos la vida mínimo. ¿Por qué? Porque las autoridades están conscientes de esto, tienen detectados los puntos. Las zonas de filtreo, como ellos le llaman, ¿no? Hay zonas muy claras a la vista de la comunidad, en donde tú los ves y que muchas veces ahí es en donde puede haber una redada o puede ser un punto muy importante para la agresión homofóbica. Cosas así. Antros, hay muchos antros exclusivamente para esta comunidad que muchas veces pasan los chavos en los carros ahí en el Surgente Sur y nos ha tocado verlo. Si no es con el claxon, es con una botella, es con palabras ofensivas y como llevan la ventaja del automóvil. Entonces se paran, van despacito, dicen, tornan, avientan cosas, ahí fuera están los chavos esperando entrar a los antros y se van. Pero después de una serie de ofensas y de cosas feas. Y creo que esto puede ser un primer paso para el respeto. Sin importar la preferencia sexual, son seres humanos y es gente muy tranquila. Yo vivo cerca de Insurgente Sur. Y créeme que a veces hay más escándalo entre los vecinos que lo que pueden ver en esos santos en serio. Pero la homofobia muchas veces ha llevado a descalificarlos. Hay de todo, porque en el mundo hay de todo. Hay buenos, malos, feos y bonitos, ni modo. Pero eso no los hace diferentes. Y me da mucho gusto que se tome este tipo de medidas por respeto a la comunidad. Sobre todo de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, sí, excelente. Que está dándose cuenta ya de que existe ese riesgo y quiere advertirlo a la comunidad. Sí, pero tanto para el turismo nacional como para el turismo internacional. Porque ese también es otro de los rubros muy importantes. Tú no vas a seleccionar quién va a venir a tu país o a quién vas a dejar entrar. Es un país abierto, es un país con vías de democracia. Dicen que yo creo que este es un punto bien importante porque esta comunidad en otros países cuenta con todo el respeto y el apoyo de sus gobiernos. Y garantía. Sí, sí, sí. Pues dentro de todo hay buenas noticias. El expiloto alemán Michael Schumacher sale de coma y ya deja el hospital. Desde el pasado 29 de diciembre sufrió un accidente de esquí. La familia da las gracias a toda la gente que había enviado buenos deseos a Michael. El séptuple campeón de fórmula 1 que sufrió un accidente de esquí en la pista de los Alpes. Las gracias a todos aquellos que han enviado buenos deseos. Ayudaron. Concluye un escueto comunicado. El pasado marzo apenas la familia salió al paso de rumores de que se encontraba en estado desesperado y ellos dicen que había pequeños signos esperanzadores. El restablecimiento será largo y difícil. Y han pedido a los medios de comunicación que dejen trabajar con calma a los médicos. La fiscalía, por su parte, en Francia, archivó el pasado febrero la investigación abierta sobre el accidente al considerar que la señalización y la información sobre los límites de la pista eran conforme a las normas francesas en vigor, por lo que no existe ninguna responsabilidad jurídica en ellos. Sí, porque la familia era lo que buscaba era ser responsable a las autoridades de la pista de que había falta de señalización, de orientación, de todo. Y yo creo que ahí la indemnización que buscaban era lo suficientemente fuerte, cuando menos para los gastos médicos. Y no. Y la rehabilitación va a ser durísima porque salió del coma, pero secuelas hay. Habrá que esperar a ver cómo reacciona su cuerpo. Lenguaje, motoras, auditivas, visuales, dónde pegó, quién sabe, pero él va a estar sometido a un... Por eso piden que la prensa se mantenga, deja de que dejen trabajar a los médicos, no sólo por el medicamento, sino por la rehabilitación. Hay atrofias musculares muy fuertes, problemas de retención, de... Memoria. Memoria. El Lonto hoy dura como una semana. No importa, no estamos hablando de un hombre normal. Estamos hablando de un súper deportista. Un hombre que era metódico para comer, para entrenar, para vivir. Entonces, la recuperación, por eso promete ser más exitosa. Y la familia no buscaba dinero, ¿eh? Lo que la familia quería era quitar como, encima de Michael, la idea de que era un imprudente o de que se había salido de las reglas. De que había sido una cosa de él, ¿no? Sino que había sido una señalización mala adecuada. Quieren quitar ese ejemplo de la imagen.